México. Guión Maluma, el famoso pretty boy colombiano, se convirtió en blanco de críticas luego de que publicó una serie de fotografías, mostrando un cambio radical en el color de su cabello. El cantante se tinó la caballera negra de rubio, recibiendo críticas y memes en redes sociales. Tras la polémica, Maluma explicó que el cambio significa una renovación en su vida. Sin embargo, los críticos compararon su estilo con el de Kurt Cobain, Justin Bieber o Madonna. Maluma se disfrazó de Kurt Cobain. Arroba rubia india guión bajo, October 21, 2018 comenta su fotografía hace algunos días. Madonna comentó una de sus fotografías en Instagram. El cantante posaba con su nueva imagen en un estudio de grabación y la reina del pop le escribió. Rubia estás trabajando. Los seguidores del cantante reaccionaron también. Foto, captura entre los sorprendidos. También estuvo Maluma, quien se refirió al comentario de Madonna y dijo, es muy bonito que esta superestrella del mundo reconozca tu trabajo. Madonna me lleva toda mi vida de carrera musical. Maluma, punto, 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 representa mucho, me motiva a seguir soñando y a trabajar más fuerte, contó al programa Lo sé todo, al respecto de su cabello. Maluma añadió que es parte de la evolución. Si llevo 15 días con el mismo peinado, me estreso, punto, 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 se me vea bien o se me vea mal, es un cambio y es evolución, explico, la carrera del intérprete Van Ascenso. Actualmente recién lanzó su nuevo tema Créeme junto a la cantante Karol G. ¡Suscríbete!